El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Feliz quien tiene limpio el corazón Porque siempre en su camino a Dios verá No temáis cuando os injurien y persigan Cuando por mí os rechacen y hablen mal Sed felices que nada os quite la alegría No dudéis que con vosotros Dios está Alegraos que el gozo inunde vuestros cuerpos Descansad, dejad las cargas y el pesar Que el amor que yo os tengo es eterno Es amor del Padre a la humanidad No tengáis miedo a escuchar Sed felices quienes sois pobres de espíritu Porque vuestro es el reino de los cielos Sed felices quienes estáis abatidos Será para vosotros el consuelo Feliz quien es humilde que le dará toda la tierra Feliz quien tiene hambre y sed de Dios Porque Él le saciará con su alimento Feliz quien mira con misericordia Porque Dios misericordia le tendrá Sed felices quienes construís la paz Porque hijos de Dios os llamarán Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios Feliz quien tiene limpio el corazón Porque siempre en su camino a Dios verá